Diario de un santuario. Estamos aquí en la habitación donde está haciendo cuarentena la pequeña Insa. Tenemos aquí a Esther, que ha sido su mamá estos días. Ha sido la encargada de darle de comer, dormirse con ella, darle la medicina y bueno, en general encargarse y cerciarse de que todo esté bien. Y ahora estamos todos muy emocionados porque por primera vez vamos a sacar a la pequeñita al exterior. La vamos a llevar a un parque que tenemos aquí, que es el Parque de la Luna. Y bueno, por primera vez va a conocer lo que es el aire, el sol, la tierra. Y pues queríamos compartir con ustedes esta gran alegría y que vean con nosotros cuál va a ser su primera reacción al salir. Entonces vamos hacia el parque para ver qué hace la pequeñita Insa. Oye, están los gatos y los rayos. No pasa nada, ¿no? ¡Ay, el sol! Y bueno, aquí tenemos a la bebé que probablemente esta es la primera vez que puede estar al aire libre, sin concreto, sin jaulas y siendo por primera vez libre y feliz. La vemos aquí en la tierra y comenzando a disfrutar de lo que es la libertad. ¡Qué bien! ¡A ver qué moda! ¡A ver qué moda! ¡A ver qué moda! Juana, una de las habitantes del santuario y al parecer, bueno, de momento no le está haciendo demasiado caso. Y por primera vez también disfrutando del verde, que por cierto come muchísimo esta pequeñina, tiene mucho apetito todo el día. ¿Algo que quieras comentarnos de ella, Esther? ¿Qué has estado todo el día con ella y la has estado cuidando? Pues nada, es muy buena, ha dormido mucho el primer día y el segundo, pero ahora ya está súper espabilada, ha jugado un montón. Esta mañana me ha metido mis zapatillas en su comida, en su comedero, y no encontraba la chancla y la ha cogido ella, ¿verdad? Y nada, juega mucho. Y hoy ha dormido la siesta conmigo arriba en la cama. Y como pueden ver, está muy consentida y nos da muchísimo gusto eso, que cada vez está más activa y hace travesuras y juega un montón con nosotros. Bueno, aquí también tenemos a dos de nuestros compañeros voluntarios, Natasha que viene de Francia y Eric que viene de Valencia. Hola, buenas. Que nos están acompañando aquí para vivir la primera experiencia de AINSA en el exterior. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan siempre. Y también muchas gracias a las dos primeras madrinas de esta pequeñina, que gracias a ustedes, bueno, la hemos estado sacando adelante y tienen los mejores cuidados y las mejores atenciones. Entonces seguiremos nosotros disfrutando aquí con esta bebé y pronto les mandaremos nuevas noticias acerca de sus avances, de sus travesuras y de sus aventuras también. Muchas gracias a todos.